¡Fernanda de Noche! Oiga, Santa Rita, no sabes qué falta nos hace. Andamos muy mal en este meaumóndrigo mundo ya. ¿Qué tal ahora que todo mundo se desquita de los pobres rateros? ¿Qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener rateros que golpear, Santa Rita. ¡Cállese! Mira, mira, señora, yo quisiera discutir cualquier tema, pero la verdad es que traigo una urgencia porque estoy haciendo un proyecto padrísimo. Nada más necesito de su ayuda porque usted que está en la tele, porque yo he estado yendo de uno en uno y pues no voy rápido, ¿no? Porque, mire, traigo el proyecto de instalar de una vez y para siempre el Orgasmo Nacional, Colectivo y Popular. ¡Ah! Este proyecto... Oiga, ¿por qué cree que sea tan necesario? Sí, ¿por qué? Pues, porque, mire, señora, las mujeres en este país se la están pasando francamente mal y en la pandemia quedó clarísimo que básicamente sus relaciones sexuales con sus parejas son, ¿cómo decirlo en palabras celestiales? Del nabo, señora. Este, me fingen mucho, me dicen, sí, sí, me gustó cuando no les gustó, este, entre que les da flojera ya explicar, porque ya a estas alturas, señora, qué flojera explicar, y entre que, pues, luego les da miedo, etcétera, y luego una no aprendió nunca, porque, a ver, este, ahorita están muy preocupados por, este, dónde vamos a hacer la educación de la Secretaría de Educación Pública y hasta las televisoras van a participar, pero la educación sexual, señora, por eso yo quiero invitar a su televisora que participe en este programa de educación. Entonces, les traigo una tarea, el día de hoy, para los señores, y para todas las personas que son parejas de mujeres, pero en especial a los señores, se me equivocan mucho, señora Tapia, me la ríen mucho, por decirlo menos, ¿no? Entonces, les voy a dejar una tareita, este, se me guardan media hora, media hora, por lo menos media hora, no me escatimen, se me guardan media hora para hacerle un guaui a la señora. Ay, carajo, media. ¿A qué me refiero con un guaui? Ok, un guaui, un perro, métele un perro allá adentro, que no. O sea, ve, ve lo que le digo, señora, mire nomás, ahí está la señora. O sea, te bajas por tu agüita de papaya mismo. Ah, ok, 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 ya está entendido. Si la señora baja por los chescos, ¿qué trabajo les cuesta bajar por los hielitos, bola de fodongos? Exacto, exacto. Tiene razón, tiene razón, Santa Rita. No, mira, señora, no me van a ir ahí a hacer porquerías, no me van a ir a hacer fodongueses, no. No. Me bajan con tiempo, se me acomodan para que no se les tuerza la espalda, porque claro, los que se acomodan a los cinco minutos ya se estuercen la espalda, bola de babosos. Entonces, como generalmente no hacen yoga, ni hacen nada por conservar su cuerpo en una, digamos, en una elasticidad constante, por lo menos acomódense bien, pónganse su almohadita. Ok. Háganse bien, como cuando uno se va a sentar en un banquete de aquellos, ¿no? Entonces, me sientan ahí con paciencia, se me acomodan, arrímense una silla a la cama. ¿Me explico? O sea, échale tantita imaginación. Oiga, si están hincados en la brilla de la cama, una almohadita en las rodillas, porque luego duele, no es como cuando reza uno el rosario y así. No, sí, sí es pecado. Quedan como waffles las rodillas, sí. A ver, síganme dando instrucciones, Santa Rita, para que yo lo pueda hacer. Pero lo más importante del mundo es, eso es lo que van a hacer y ya, me explico. Por lo tanto, hay que concentrarse en esa tarea. Si les urge hacer otra cosa, no me están cumpliendo la tarea, no se hagan huellas. Ok, ok, está bien. Está bien, está bien, sí. Y ahora. Ya después de ahí, hablamos como sonidero, ¿no? A ver, espérate. ¿Y qué más? Según la tarea, para la persona que lo está recibiendo, que es sabroso, ¿no? Para la señora que lo está recibiendo, haga favor de ir diciendo qué le gusta y qué no. Ahora, si no puede usted decir, eso sí me gusta, eso no me gusta, pues vaya diciendo, ay, qué rico. Vaya diciendo, mmm, así como cuando uno se come un tamal de rajas, está bien sabroso, así. O vaya diciendo, ay, ay, ay. ¿Me explico para decir no? ¿Por ahí no? Porque no se hace la tarea. Entonces hay que enseñarla, señora, porque también luego estos son babosos porque no saben, pero tampoco una, no les dice, explico. Entonces se les comina, se les invita. Hagan este ejercicio de contrición, porque además, como le dice usted bien, este, de rodillas, miren, ahí les va la bendición. Entonces usted tiene la actividad. Oiga, oiga, Santa Rita, está preguntando aquí alguien del público si es normal sentir la lengua escaldada. Ay, caray. Pues también hay que darse una lavadita ahí antes, ¿no? ¿Cómo? Exacto, pero sobre todo no me echen la flojera. ¿Por qué no es un asunto de lujo? ¿Eh? Tiene razón, Santa Rita. Sobre textos. Por listerine. Por listerine. Por listerine. O unos buches de listerine porque la fiesta es bomba, bomba. ¿No? Así que nada más habla así. Es un gusto adquirido, pues, ¿no? O sea, no me vayan a decir, ay, la señora huele mal. Ustedes tampoco huelen a rosas, no se crean. Entonces, es un gusto adquirido. Concéntrense y déjense ir, entréguense a la experiencia. Es una experiencia religiosa y espiritual. Entréguense, déjense ir y van a ver cómo van a encontrar. Un aplauso a Santa Rita, hombre, qué bárbaro. Gracias, Santa Rita. A ti nos atenemos. Te amamos, Santa Rita, cuídate mucho. Estamos ya iluminados con eso, Santa Rita. Ahora, tú haces la tarea y deja de venir. Sí, lo voy a hacer, le voy a cantar como el sonidero al micrófono. Ya se nos quedó en éxtasis la Santa Rita.